Resulta que ustedes quizá recuerdan que en la investigación del caso de Sada Goray, una de las imputaciones es que ella hacía acuerdos o tenía acuerdos ilícitos con un grupo de congresistas a los que se les conoce como los niños. Esa es una de las hipótesis fiscales que hay en ese caso. Bueno, pues en el marco de esta investigación, un colaborador eficaz ha declarado que, por propia declaración del congresista Darwin Espinosa, que hace ya tiempo que está en el centro de la noticia, él le habría dicho a la fiscal, o a Sada Goray, perdón, que su esposa era la tesorera o cajera de todo el grupo de congresistas llamados los niños, es decir, que ella era la que manejaba el dinero. Dinero que se entregaba, por supuesto, a cambio de favores. ¿Cómo es este asunto? Usted lo va a entender perfecto en el siguiente reportaje de Eduardo Guispe. Bélgica. Ese es el peculiar nombre de esta mujer que luce sus fotos en TikTok. En una de ellas aparece sonriente en medio del hemiciclo del congreso. Parece amigable y suave. Sin embargo, cuando toca hablar fuerte... Suena tan acentuada como el nombre con el que fue bautizada hace 38 años. Ella es Bélgica Arangoitia y su esposo es el congresista Darwin Espinosa, el hombre que en los últimos días intenta salir del ojo de la tormenta. Sí, ha sido algo, digamos, del momento, algo pasajero, nada más. ¿Qué fue que el congresista decía? No tiene ninguna relación. No sé, tú me puedes relacionar a ella, fecha. El congresista de Acción Popular fue cuestionado por realizar un viaje personal junto a esta joven trabajadora del congreso, aprovechando una actividad parlamentaria en el interior del país. El que ha cometido el arrago ha sido yo, no ella. Cuando el congresista dice ella, se refiere a Bélgica Arangoitia, la mujer que conoció en el 2009, en medio de un reencuentro de su promoción del colegio. Las hermanas de Bélgica le presentaron a un excompañero, el entonces joven contador Darwin Espinosa. ¿Es la mujer en la que más confía? Sí, claro, definitivamente. Esa determinación en las palabras de Darwin Espinosa, según un testimonio hasta hoy desconocido, fue casi idéntica cuando llevó y presentó a su esposa Bélgica, en esta lujosa casa de La Molina. La casa de la hoy presa Sadagoray, la empresaria que en diciembre del 2021 confesó que sobornó a importantes funcionarios del gobierno de Pedro Castillo para beneficiar a su empresa inmobiliaria. Ese encuentro y lo que allí se conversó ha sido relatado por un colaborador eficaz, indicando que en una de las reuniones el congresista llevó a su esposa Bélgica Arangoitia y según había informado el congresista, su esposa era tesorera del grupo de los 10 congresistas, es decir, la encargada de manejar el dinero. Esos 10 sospechosos congresistas serían los famosos niños. Un momentito nada más, por favor. No veo tele y no veo entrevistas. Un ratito nomás. ¿Sería saber su congresista si es que usted conoce a la señora Bélgica, a la esposa del señor Darwin? Señora, conozco. Darwin Espinosa y otros congresistas, como el siempre esquivo Jorge Flores Zancachi, están investigados por el caso Los Niños. Un sobrenombre que según la teoría fiscal, el expresidente Pedro Castillo le puso a esa facción de Acción Popular que el exmandatario captó para bloquear cualquier intento de vacancia. A cambio, los niños podían tener control sobre diferentes ministerios y entidades públicas. Una vieja denuncia estancada en la Fiscalía Suprema que aún los irrita. Yo te voy a denunciar a ti si eso no se demuestra en la Fiscalía. ¿Por qué denunciaría? Es una falacia. Estoy cansado de que la prensa se dirija a Jorge Flores Zancachi, un señor arquitecto de Puno, como uno de los niños. Han pasado dos años y no hay una prueba en ese caso. ¿Sabe quién lo dice? No lo digo yo. Lo dice en una colección eficaz. Pero por eso le estoy preguntando. Pero averigüe. Por eso le estoy preguntando. ¿Qué te has creído tú? Ya ha pasado mucho tiempo y no lo demuestran. ¿Qué niño? Carajo. ¿Qué niño? Invecio. Perdón, ¿cómo dice? Invecio. ¿Cómo dice? Según la línea de la investigación fiscal, los niños ayudaron, a cambio de dinero, a que Sada Goray pueda colocar gente de confianza en importantes cargos públicos y así beneficiar a su empresa inmobiliaria que ya tenía negocios con el Estado. ¿Usted recibió congresistas en su casa? Gracias, Eduardo. Lo que no se sabía hasta el día de hoy era que Bélgica Arangoitia, esa simpática mujer en redes sociales y de voz firme en persona, era considerada, según el colaborador eficaz, la tesorera de los niños. Y según había informado el congresista, su esposa era tesorera del grupo de los 10 congresistas, es decir, la encargada de manejar el dinero. Y ella ha estado siempre a mi lado. Entonces, una alianza... ¿Siempre? Siempre. O sea, desde que estamos juntos, siempre. ¿Pero no en reuniones con empresarios? No, menos. No, 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 para nada. Es un tema, te digo, familiar. Ella no tiene ninguna injerencia, no tiene ninguna participación y menos se ha visto involucrada y nada irregular. El colaborador eficaz narra que Sada Goray y Darwin Espinosa se conocieron en agosto del 2021, gracias a Jorge Alba, otro congresista de Acción Popular, también acusado de niño. Un viejo amigo de Goray, quien asegura que solo ha visto a Bélgica una vez en su vida. ¿Usted conoce a la señora Bélgica, la cosa del señor Darwin Espinosa? No. ¿No lo ubicaste? No, sí, sí, una vez le vi. ¿Una vez no más? Sí, sí, una vez. ¿Dónde? Por el parlamiento, por el despacho, en su carro, creo que sí. ¿Por qué? El colaborador eficaz cuenta que la primera reunión fue en la oficina de un restaurante y que luego se realizaron en la casa de Sada Goray. Según este testimonio, ¿usted va con el señor Darwin Espinosa? No. Eso es... Mira, yo con Darwin no he andado mucho, yo soy franco. Yo siempre he sido un... Soy un congresista que está enmarcado en las normas. La voz baja y dubitativa del congresista Alba es opuesta a la afirmación de otro implicado en el caso Sada Goray, un abogado cercano a la empresaria llamado Juan Ricardo Torres Cuba, quien en la fiscalía contó que vio a Darwin Espinosa en la casa de Goray. La señora Sada Goray me presentó al congresista Darwin Espinosa en su domicilio ubicado en la avenida Golf Los Incas, en La Molina. La declaración fiscal dice que en algún momento usted se reúne con la señora Sada Goray y lleva a su esposa a Bélgica. Ya, sí. ¿Esto es correcto? No, es mentira. ¿Nunca la ha conocido la señora Goray a ella? No, nada, no. Si hemos coincidido en alguna reunión, habrá sido una reunión pública, ¿no? Si es que ya hemos coincidido, pero... Dice coincidido, ¿se refiere a usted, su esposa y la señora Goray? No, mi esposa no se meten en temas políticos, no menos a vos en mis reuniones. Mira, tú ves cuántas veces había podido venir acá, lo único que había participado era en el comité de dama, comisión de dama, creo que es, y nada más. Según la declaración fiscal, en la casa de Sada Goray, el congresista Darwin Espinosa explicó cuáles eran las dependencias del Estado que los niños, los 10 congresistas que él representaba, dominaban. Dos de ellas eran el Ministerio de la Producción y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, mejor conocida como CENCICO. Y respecto a CENCICO, este era manejado por el congresista Darwin Espinosa y su grupo conformado por 10 congresistas, quienes tenían el manejo de cuatro organismos, CENCICO, Produce y no me acuerdo los otros dos. Entonces, Sada Goray realizaba las coordinaciones ilícitas con este congresista para las designaciones en estos organismos del Estado. Las designaciones de los hombres de confianza de Sada Goray ocurrieron. Luis Mesones, socio y exesposo de la empresaria, fue nombrado viceministro de la producción en diciembre del 2021. Y dos hombres de confianza de Goray ocuparon la presidencia de CENCICO en el 2022. Precisamente desde CENCICO nació una denuncia del Sindicato de Trabajadores que acusó a Bélgica Arangoitia como la encargada de colocar en la institución a personas que apoyaron la campaña de su esposo. Las pruebas presentadas fueron estos chats del año 2022. En teoría, conversaciones entre Bélgica Arangoitia con una de las denunciantes. Necesito con urgencia el administrador y secretario general y también necesito al de adquisición. Necesito los requisitos para estos puestos. Esta fue la respuesta a esos pedidos. Aquí está el de ESG. Hubo una investigación, pero se archivó, tengo entendido. Esos chats fueron con su esposa, entiendo. Supuestamente. Supuestamente, porque esos chats no se han podido verificar que sean, digamos, originales o ciertos. El congresista nos dio estas declaraciones fiscales de los implicados en el caso chats de Sencico, donde las personas niegan conocer a su esposa. En el caso de Goray es distinto. No hay prueba o documentos que respalden la defensa de su esposa. Es su palabra contra la del colaborador eficaz, quien contó que fue antes de la designación del ex esposo de Goray como viceministro que Darwin Espinosa llevó a su esposa Bélgica a la casa de la empresaria, quien ya tenía negocios con el Estado. Lo que dice el texto es que usted la presenta como la tesorera de un grupo de congresistas. Bueno, wepucha. Mira, en serio es bastante absurdo lo que están diciendo, pero no me sorprende en realidad. Ya han visto que por el lado de la familia pueden golpear y seguramente como cualquier persona y tú y cualquiera creo que el lado familiar va a afectar, pero es un sinsentido lo que están diciendo. En todo caso, esa persona tendrá que corroborar lo que está diciendo. Fuentes allegadas al caso cuentan que no estuvo en la lujosa casa una sola vez. En otras ocasiones se le vio llegar sola. coincidentemente en los días posteriores a las designaciones que beneficiaron a la empresaria Sada Goray. Tiene sentido. Mi esposa se dedica a criar a mis hijos. Su esposa, digamos, no tiene trabajo. No, ella se encarga de criar a mis hijos y de velar por la casa. Lo que dice el congresista no es del todo exacto. Su esposa Bélgica sí lo ha acompañado en todo momento a lo largo de su carrera política desde que se casaron en el año 2015. Estuvo con él en casi todas las elecciones del partido. Lo hizo como esposa y como partidaria de Acción Popular. Siempre acompañándome, digamos, en algunas candidaturas. Si yo era secretario general, ella me acompañaba en la lista, ¿no? O como candidato. Pero ninguna, digamos que... ¿Se inscribe en Acción Popular en el momento? Por mí, claro. Cuando su esposo cumplió uno de sus principales sueños, el de llegar al Congreso, Bélgica, también estuvo ahí. Él en el Congreso y ella sigue la carrera partidaria. Actualmente, es vicesecretaria provincial en Chimbote. Aquí aparece en un video de hace dos semanas, en medio de una discusión interna del partido por el control del local en Chimbote. Como militante y por ser parte del Club de Damas del Parlamento, registra varias visitas al Congreso. Se reunió con varios congresistas acusados de pertenecer al grupo de los niños, como Elvis Vergara, quien la conoce hace muchos años. Obviamente que la conozco, la señora Bélgica, pero en lo que me indicas, no sé nada. Tendría que preguntárselo, señor Espinosa, en todos los casos. Y la respuesta de Darwin Espinosa tiene un tenor bastante claro. Defender a capa y espada a Bélgica. Como él dice, la única mujer en la que confía. Nosotros no nos hemos divorciado, somos casados. Y bueno, estamos conversando sobre el problema que ha pasado y bueno, ya veremos qué soluciones le damos. Pero que me metan a mí, que me saquen otra acusación, que me saquen otra denuncia, que hagan lo que quieran. Bueno, en total, yo creo que voy a saber responder siempre. Pero que ya incluyan a mi esposa y sobre todo con una barbaridad como la que dicen, imagínense. Efectivamente, como dice el congresista Darwin Espinosa, el colaborador eficaz tiene que no solo dar declaraciones, sino estas deben ser corroboradas, ya sea por él o por otros elementos de prueba que se consigan a través de otros colaboradores o que consigan los mismos fiscales. Y es bueno que se muestre dispuesto a responder siempre, como dice él mismo. Y a responder con educación. A diferencia del congresista Flores Ancachi, que verdaderamente ha tenido un comportamiento muy censurable al insultar a nuestro periodista, como ustedes han podido escuchar, cuando lo único que está haciendo son las preguntas que corresponden cuando existe cualquier denuncia que tenemos que investigar. Y no somos nosotros los que tenemos que demostrar nada. Nosotros investigamos, buscamos hechos, los presentamos ante la opinión pública, luego muchas veces pasan a la fiscalía y ahí es donde se tienen que demostrar las culpabilidades y ahí es donde tienen que responder las personas imputadas. Pero esos insultos son absolutamente inaceptables. Así como nosotros no los insultamos, ellos no tienen derecho a hablarnos así. Gracias.